No hay policías federales preventivos en las carreteras de Michoacán. Elementos de las 51 delegaciones de tránsito y policías de seguridad pública estatal vigilan las carreteras federales de Michoacán. Sabemos que aquí en el estado de Michoacán fue requerida la policía federal de caminos en alguno de sus cuarteles que tienen en la República. Todos los agentes federales responsables de vigilar las carreteras federales fueron concentrados por sus mandos. Y bueno, se pidió el apoyo y el auxilio a través de la policía estatal preventiva para dar el fortalecimiento necesario a los caminos federales y atender aquellos accidentes que por desgracia luego suelen suceder. Además de sus propias responsabilidades, los policías estatales de Michoacán atienden todo tipo de incidentes que se registran en carreteras federales mientras regresan a sus puestos los encargados de esta labor. Bueno, hay mucho diálogo, hay mucho trabajo en conjunto entre las corporaciones, hay la confianza de solicitar el apoyo y fue lo que hicieron los mandos que encabezan aquí el estado de Michoacán. Se desconoce cuándo estarán de regreso los policías federales de caminos. A través de nuestras 51 delegaciones de tránsito en el estado tienen la instrucción de que cualquier tipo de accidente o hecho que suceda dentro de las carreteras federales. Hace apenas unas semanas, los elementos de la Policía Federal de Caminos de Michoacán habían señalado que enviarían un escrito a sus superiores para rechazar la suspensión de días acumulados de descanso. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.